Buenos días, primeramente les felicito a ustedes, a la señorita, al joven, que todos nosotros vamos a votar por Milco, le vamos a apoyar. Muchas gracias. Señorita Andrea, ¿no? Andrea, buenas tardes. Gracias por la visita acá al Junto de Usuarios y que contamos nosotros, cuenta con nuestro apoyo de nuestros usuarios. Vamos a comunicar lo que voten por Milco si hay elecciones para elegir nuestros representantes panamericanos. Eso les felicito a una dama que parece que hay muchos pintores que existen, pero Picasso no había, porque hay una dama que ha descubierto este Milco que nos representa, que nos pasa la historia. Y eso es lo que decimos. Felicitaciones por este trabajo que tiene usted. Y vuelvo a decir que vamos a comunicar a todos los usuarios que si se trata de votar con redes sociales, va a tener éxito y va a tener apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.